Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de Opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todos. ¡Sin admiranarte! ¡Sin admiranarte! ¡Este actuador amazónico que es de siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. De nuestra parte, una cálida bienvenida, señoras y señores, muy buenos días. Hoy es el lunes primero de abril. Miren ustedes, llegamos al cuarto mes del año a una velocidad meteórica ciertamente. Parece que estábamos en la transición del año anterior con este año y ya estamos en el cuarto mes. Pero, en fin, tenemos que aplicarnos a cumplir una agenda, una agenda mancomunada de realizaciones plenas. En beneficio, especialmente a la paz de la república, al respeto entre actores políticos y, fundamentalmente, en el área económica, en el área empresarial, a la que vamos a dedicar importantes cuestiones e interrogantes, en las que van a intervenir nuestros invitados en esta mañana en la cadena Democracia. Ya las fuerzas políticas del país, según dice el diario El Universo, en una crónica de interpretación, automáticamente se han reajustado. El socialcristianismo es el líder seguido del recién creado Democracia Sí de Gustavo Larrea, amigo personal del presidente Moreno. Y quienes se están sumando adhesiones deben tener mucho cuidado, porque todo lo que Democracia Sí este momento refleja y representa es a favor del presidente Moreno, aunque no lo diga su gestor principal, don Gustavo Larrea. Pero hay una importante amistad, una canalización de adhesiones simultáneas, y por lo que ha logrado Democracia Sí, creemos nosotros que hay una enorme expectativa para este partido, un movimiento político de muy reciente formación. Democracia Sí, veamos cómo está en términos de candidaturas alcanzadas, más que candidaturas, más bien de votaciones alcanzadas. Hoy hay un interesante cuadro en la primera plana del diario El Universo. El Partido Social Cristiano, en efecto, es el líder, pero no se expande el poder social cristiano como en otras ocasiones, un movimiento masivo hacia todas las provincias del país. Está bastante focalizado, pero tiene territorios muy importantes y muy decidores en materia electoral. El Partido Social Cristiano es el líder seguido del recién creado Democracia Sí, como dejamos anticipando, Democracia Sí de Gustavo Larrea, amigo personal del presidente Moreno. No por eso dirán morenista, es un partido totalmente independiente, pero mantiene un vínculo desde su creación, y de eso hemos sido testigos. Ahora, el Partido Social Cristiano ha logrado tres millones seiscientos cincuenta y un mil votos, más o menos. Tres millones, vale que en su memoria guarde estos datos para que haga un ejercicio de comparación con cifras predominantes y reales. Después de las elecciones en prefecturas y alcaldías, el partido de Nevod, del actual alcalde de la ciudad de Guayaquil y próximo candidato a la presidencia de la república, alcanzó en prefecturas y alcaldías tres millones seiscientos cincuenta mil votos. El movimiento Democracia Sí, de Gustavo Larrea, ha alcanzado entre prefecturas, ¿cuánto tienen prefecturas? Novecientos veintitrés mil votos. Qué hermoso cuadro este. Y entre alcaldías, el movimiento Democracia Sí, ha alcanzado un millón trescientos cincuenta y seis mil votos. Total, dos millones doscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro votos, en favor, naturalmente, de las prefecturas y alcaldías, que alcanzó a rescatar a su favor. En tercer lugar, con una relativa inercia del candidato a la presidencia, el señor Lazo, como que estuvo bastante ausente, nos dimos cuenta de eso, todos los ecuatorianos, del último proceso. Y entonces, el movimiento, creo, ha alcanzado un poquito más de dos millones de votos, en prefecturas, en alcaldías. No había otras jerarquías que estábamos eligiendo en el último comicio. Luego, el movimiento Compromiso Social, cuarto lugar, Compromiso Social, un millón cuatrocientos noventa y seis mil cien votos. Movimiento Alianza País, un millón trescientos dos mil doscientos cincuenta y nueve. Centro Democrático, a continuación, con un millón, qué dispersión tan gigante, ¿no? Centro Democrático, un millón doscientos cuarenta mil electores o votos a su favor. Y la Izquierda Democrática, otro gran partido nacional con enorme poder, la Izquierda Democrática alcanzó, en esta ocasión, un millón doscientos dieciocho mil novecientos setenta y tres votos. Así es que, ciento tres alcaldes electos, uno poco más de la mitad de los doscientos veinte elegidos, llegan bajo la coalición de dos o más organizaciones políticas. De ellos, treinta y cuatro ganaron con el auspicio de tres o más partidos y movimientos. El diario El Universo sumó los votos propios y en alianzas que acumularon los partidos y movimientos nacionales para las dignidades de alcaldías y prefecturas. Y los resultados están evidenciando que las alianzas fueron claves para captar cargos y reconfigurar las fuerzas políticas. Pero el país, el país político está hiperdisperso, disperso, totalmente disperso. Nadie puede decir, yo tengo más, yo soy el campeón. Si bien son campeones en áreas interesantes, pero ni se mencionan en otros territorios. Hay que trabajar y muchísimo por cohesionar a manera de alianzas o a manera de amplificar el mensaje de los candidatos, en este caso, figuras presidenciales que comenzarán a comandar las tiendas políticas a las que estamos aludiendo. Bueno, mientras tanto, el gobierno rechaza mentiras y delirios de Rafael Correa. Por el momento, no vamos a topar este tema. ¿Para qué? Bien, señoras y señores, nos encontramos para un tema económico de real importancia. Nos acompaña Pablo Lucio Paredes, académico de la Universidad San Francisco, principal en la Facultad de Economía de esa gran universidad ecuatoriana. Y en la ciudad de Guayaquil nos estará acompañando Carlos Julio Emanuel, distinguidísimo economista y ex ministro de finanzas. Porque lo que estamos observando es que hay, y comienzo con esto, doctor Pablo Lucio Paredes, estamos observando desde hace bastante rato es visos o seguridades de desaceleración económica y un crecimiento desmesurado de importaciones como dos fenómenos que no pueden conllevarse, no pueden relacionarse, porque de lo contrario, la desgracia y la fatalidad va a azotarnos en cualquier momento por falta precisamente de divisas que signifiquen apoyo a ambos ámbitos. ¿Usted es el maestro? ¿Cuál es su diagnóstico para seguramente diferir con lo que estamos aludiendo? Muy bienvenido. ¿Está el doctor Emanuel? Sí. Quiero que desde el comienzo escuche a Pablo Lucio, su compañero de plática. Con su venia, Pablo Lucio. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí, como desde hace tantos años, desde la Mercadillo, ¿no? Gracias. Desde esa época. Es un gusto estar aquí. Un saludo a Carlos Julio, si es que ya nos está escuchando y a la audiencia que nos escucha. Mira, la economía ecuatoriana tiene, y esto se lo ha dicho desde hace mucho tiempo y en particular lo dijeron, porque a mí siempre me gusta reconocer lo que es del César, en un documento que escribieron hace un par de años Augusto de la Torre y José Hidalgo, que pusieron en claro las ideas de que la economía ecuatoriana tiene tres problemas al mismo tiempo. Y cuando son al mismo tiempo, se vuelven más problemas. Y es, uno, el crecimiento económico débil. Dos, el problema de la competitividad, es decir, el hecho que el Ecuador se ha vuelto un país caro. Y el tercero, el tema fiscal. Le estoy poniendo en cualquier orden. Alguien diría, ¿por qué no lo dices al revés? No importa, son las tres cosas. El tema fiscal, el tema de competitividad y el tema de crecimiento, ¿no? Entonces, son los tres temas que hay que ir manejando, digamos, con equilibrio, con sensatez, para que lo que haces en un ámbito no afecte en exceso a los otros ámbitos. Entonces, digamos, hay que estar claros de esos tres problemas. También hay que estar claros que cuando uno pone la casa en orden, o orden en la casa, que es lo que tiene que hacer la economía ecuatoriana después de diez años de despilfarro en todo sentido, cuando tú pones la casa en orden, evidentemente no es la mejor época de tu vida, ¿no? Seguro. Tú le dices a tu familia, a mí, hemos vivido diez años en que nos hemos endeudado como locos, hemos raspado la olla, hemos sacado plata de la tienda de la esquina, del fondo de ahorro para la jubilación, le hemos pedido a la mamá, a la ñaña, a la prima, hemos sacado por aquí, hemos sacado por acá, y ahora tenemos que poner orden. Y orden quiere decir que si estábamos gastando en viajes, vamos a gastar menos, si estábamos gastando en comer afuera, vamos a gastar menos, etcétera. Si no, ¿qué quiere decir poner la casa en orden, no? Eso es. Y obviamente la familia va a decir, wow, pero esto no está tan agradable. Es así. Porque lo que tú estás preparando es que es insostenible lo que venías haciendo, y quieres poner orden para luego poder volver a arrancar, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tiene que hacer el Ecuador, es poner la casa en orden luego de diez años de despilfarro. Y eso nunca es, como digo, insisto, comparando con la familia, nunca es agradable para nadie, ¿no? Entonces, cuando decimos que la economía se está desacelerando, por supuesto, se está desacelerando, porque tenemos que pasar de ese modelo de enorme gasto público, con gran despilfarro, con gran endeudamiento, etcétera, tenemos que pasar a un modelo basado más en exportaciones, más en inversión privada, y esa transición no se da automáticamente de un día para otro. Entonces, esa es la transición que tenemos en la economía, que hay que estar conscientes de eso. Yo creo que Carlos Julio Emanuel estará totalmente de acuerdo en tu diagnóstico, Pablo. Ex ministro, no obstante, va a tener que ser sacrificado un modelo aparentemente de desarrollo, pero que no lo es. Entonces, diga usted, haber superado el 40% de la deuda interna y externa es haberle hecho un gravísimo daño a la economía, porque los pagos van a tener que manifestarse hasta el año 2022. Y eso señala el mismísimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El esfuerzo de austeridad va a provocar paralelamente un resultado, o más bien un efecto recesivo. Una de las metas a mediano plazo del acuerdo con el FMI es que el porcentaje de deuda pública baje 12% entre el 2019 y 2023. Casi 13 puntos, 13 puntos que están desmesurados. Se podrá aquello, alcanzarán las fuerzas políticas para frenar ese aparente detalle, que es parte de la mantención que ha tenido la caja fiscal, especialmente en la época correísta, donde se endeudaron como locos, como que se acababa el mundo. La demagogia correísta, y esto de ganar elecciones y ganar elecciones, victimaron al país en este indicador de deuda internacional y deuda interna, porque también le deben al Estado, le deben al empresariado privado, le deben a la Banca Nacional y a otros elementos que han participado, digamos, que han participado de la provisión de recursos para una agenda, una agenda que ha servido para ganar elecciones, una fábrica de ganar elecciones, una factoría de triunfos electorales en base a plata ajena. Un poco a mí me gusta hablar ciudadanamente. ¿Usted cómo trataría de hacernos entender, economista, este problema que también ha sido aludido por Pablo Lucio Paredes, que le está saludando desde la capital de la República, conjuntamente con este periodista, su amigo? Tenga la bondad, Carlos Julio. Un saludo, Gonzalo, igual a Pablo Lucio. Concuerdo con el diagnóstico de Pablo. En realidad, en materia económica, hay muy poco lo que se puede inventar. De repente hay algunas sutilezas del análisis que yo quisiera enfatizar. Por ejemplo, efectivamente hay un bajo crecimiento de la economía. Yo no creo que eso sea la única manera de enfrentar el problema del país proyectando un crecimiento económico que este año y los próximos dos años darán un promedio de crecimiento de 0,3%. Es una cifra definitivamente negativa para el país frente al crecimiento poblacional, frente a las necesidades básicas de la población, frente a la oferta del propio gobierno de que iba a aumentar el empleo en 250.000 plazas por año. Recordemos, se hizo la misma propuesta que hizo el candidato Lazo. El uno dijo un millón de empleos en el periodo de su gobierno, el otro dijo 250.000 por año. Es exactamente lo mismo. Con 0,3% usted no va a poder tener absolutamente posibilidad de cumplir esa oferta. Es más, el empleo va a tener que reducirse porque la economía este año se proyecta que se va a contraer en 0,5%. Eso para mí es un problema muy grave. El desafío que la carta de intención del FMI le señala al gobierno ecuatoriano es que tiene que reducir mil millones en tres años, mil millones de reducción de masa salarial. Esto le complica el panorama al presidente Moreno porque la oposición va a ir creciendo, digamos, en los estamentos públicos especialmente, que tienen como propiedad suya. Ha permitido el señor presidente, y ha sido una respetuosa recomendación de parte de nuestros invitados y del mío propio, que el señor presidente Moreno, Carlos Julio, debía haber, digamos, reubicado, debía haber reemplazado, más que a la gente, a las políticas de inversión y endeudamiento que venían primando desde la época de Rafael Correa, del expresidente. Sobre esto háblenos, tenga la bondad. Con gusto, Gonzalo. Yo lo que creo es que estamos con el FMI poniendo, si cabe el término, la carreta delante de los caballos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos tratando de corregir de plano el problema fiscal, que es real. Correa infló de manera increíble el gasto público, entonces ahora lo que se quiere es buscar un arreglo del problema fiscal. Yo estoy de acuerdo con arreglar el problema fiscal, pero yo pongo como punto fundamental que ese problema fiscal se puede arreglar con crecimiento económico y también con una política que no sé por qué motivos no se le ha querido enfrentar, que es la de reestructuración de la deuda externa. Le voy a dar un dato histórico, Gonzalo. En el 84, cuando el economista Sued llegó, el presidente Férez Cordero ganó las elecciones, fuimos al gobierno, con el economista Sued enfrentamos un problema de deuda, no de más del 40% del PIB, de más del 100% del PIB. Y lo primero que hicimos fue reestructurar la deuda. No entiendo por qué este gobierno no ha querido reestructurar la deuda con China, ¿por qué el temor a reestructurar la deuda con China? Se sigue hablando, y Pablo Lucio creo que lo he leído en más de algún artículo suyo, se refiere al hecho de que siguen siendo reservados y secretos esos contratos con China. No conocemos todas las condiciones y parece que hay un temor reverencial de decirle a los chinos, no, señores, no es que no queremos pagar la deuda, pero no la podemos pagar en los términos como están contemplados. Si nosotros enfrentáramos el problema de esa manera, tuviéramos formas de reducir el gasto, porque el gasto en la deuda también es gasto público, creo que este año estaremos gastando en el servicio de la deuda alrededor de 10 mil millones de dólares, una cifra tremenda para la crisis por la que atraviesa el Ecuador. Pero no hemos querido hacerlo, no hemos querido tampoco plantearle a los chinos que reestructuremos la deuda y renegociemos los contratos de suerte que no tengamos que dejar ignorado el petróleo, que el petróleo no sirva como una fuente de liquidez para tener que evitar tomar medidas como las que están contempladas en la carta de intención, que a mí me sorprende. No sé si Pablo Lucio tocó este tema, pero por ejemplo en la carta de intención se habla de que a futuro vamos a poner más énfasis en los impuestos indirectos que en los directos. No, no, todavía no hemos topado aquello. Sí, pero me gustaría que Pablo nos conteste esto a los periodistas y a la población. ¿Por qué le tuvo tanto miedo el presidente a hablar en dos viajes que tuvo la oportunidad de ejercitar pláticas y diálogos de arreglo con la jerarquía china más significativa? Y ahí podría haber planteado las cosas y habernos informado qué realmente dejó Rafael Correa en comprometimientos y su binomio, naturalmente, que está detenido, el vicepresidente Glass. ¿Qué dejaron con su tío de convenido con los chinos que resulta ser un secreto no a voces? Francamente, Pablo. A ver, sobre el tema de la deuda, yo creo que antes de contestar la pregunta sobre la China, yo creo que es importante para la gente que nos escucha entender que el tema del endeudamiento tiene dos, digamos, aristas, si se quiere. La primera es que mientras tenemos un déficit fiscal alto nos seguimos endeudando, porque el déficit implica endeudamiento. Y lo segundo es que las deudas anteriores, son cosas diferentes, las deudas anteriores tienen condiciones y vencimientos muy malos. Entonces, cada año el Ecuador necesita dinero para cubrir el déficit y para cubrir los pagos de deudas anteriores. Por eso es que lo señala... Deuda sobre deuda, que es lo que veníamos registrando. Exactamente, exactamente. Lo que señala Carlos Julio, que este año necesitamos 8 mil, 9 mil o 10 mil. Bueno, una parte es para cubrir el déficit, una parte es para cubrir deudas anteriores. Entonces, los dos son problemas muy importantes. ¿Cómo se resuelve el primer problema? De endeudarnos menos. Obviamente teniendo menos déficit. No hay otra manera. Para ya seguir pidiendo cada vez menos. Y lo segundo, que son las deudas anteriores, se corrige reestructurando esa deuda, es decir, consiguiendo mejores condiciones, mejores plazos, mejores tasas, etcétera, etcétera. Entonces, son dos problemas diferentes, pero que obviamente están vinculados. Porque si tú tienes un gran déficit y sigues pidiendo plata para cubrir el déficit actual, y tú sales a pedir una reestructuración, los de afuera te dicen, vea, pero si usted me sigue pidiendo una gran cantidad de dinero para cubrir el déficit del año, también quiere que al mismo tiempo les reestructure. Yo no sé ni siquiera si me va a pagar lo uno o me va a pagar lo otro. Entonces, obviamente, las dos cosas son un poco separadas, pero obviamente están vinculadas. Entonces, esos dos temas hay que enfrentarlos. Menor déficit para endeudarnos menos y conseguir una reestructuración que nos dé mejores condiciones. Ahora, sobre el tema de la China. Pero perdón, explíquenos cuál fue la operación última de Richard Martínez en compañía, naturalmente, del señor presidente que viajaron. Bueno, en estos últimos tiempos hemos hecho algunas cosas. De arreglo con China. Hemos hecho algunas cosas para seguirnos endeudando, es decir, porque como seguimos teniendo déficit, nos seguimos endeudando, pero básicamente yo diría que no hemos hecho nada en materia de reestructuración de deuda. Ahora, viene ahí el tema de la China, que es una de las deudas que tenemos, no es la única. Y la verdad es que yo no puedo decir mucho sobre el tema. Perdón. ¿Usted sabe cuántas deudas tiene el Ecuador? Bueno, digo, tenemos con los mercados internacionales, con los organismos. Ah, con la China no. Yo entiendo que sumamos, no tengo la cifra exactamente en la cabeza, pero es alrededor de nueve mil, alrededor de nueve mil millones de dólares, cerca de diez mil. Sí, pero mira, para mí el tema de la China es desde el inicio hasta ahora un misterio. Y no es que es un misterio hasta hace dos años, no, para mí sigue siendo un misterio. Yo no sé qué es exactamente lo que estamos haciendo, porque evidentemente en la época de Correa estamos clarísimos que desgraciadamente todo era secreto. No sabemos cómo eran los contratos, no sabemos las condiciones, no sabemos nada, lo cual es increíble, porque al final, entre comisas, los dueños de la deuda somos nosotros, los que vamos a tener que pagar somos nosotros, es decir, el que tiene que pagar. Y nuestros hijos. Y nuestros hijos. Quien tiene que pagar debería, pues, tener el absoluto derecho, no es un favor que nadie nos hace, el derecho a saber en qué condiciones nos han endeudado. Entonces, no hemos sabido nada sobre las condiciones de esa deuda. Pero tampoco sabemos la verdad qué es lo que ha sucedido con los intentos de negociación que sí ha habido con la China. Sí ha habido en estos últimos dos años en el gobierno de Lenín Moreno, sí ha habido. El mismo presidente se fue en diciembre y antes había ido Carlos Pérez y habían ido otras personas, en fin. Y mi impresión... Algo se niegan, pero es un enigma. Mi impresión, mira Gonzalo, es que varias veces cuando han regresado las autoridades han dicho hemos mejorado las condiciones de la deuda con China, es decir, hemos renegociado. Incluso, creo que fue hace un año que yo creo que incluso lo comenté aquí, me parece, en algún lugar, en varios lugares, me parece que aquí, de que las cifras que nos daban de la renegociación con la China eran unas cosas astronómicas. Nos decían que nos habíamos ahorrado no sé cuántos cientos o miles de millones de dólares gracias a la renegociación con la China. Las cifras, ya le digo, parecían. Pero luego nunca más nos explicaron con claridad. Y entonces, la verdad, que de esas cifras que nos dieron hacia el regreso de los viajes, capaz que un poco todavía afectados por el que el viaje a la China es un viaje largo, todavía un poquito mareados por el viaje, no, porque la verdad nos regresa medio mareados de sus lugares, nos dieron unas cifras que uno diría, entonces, si esas condiciones se dieron, ya la deuda con la China no es ningún problema porque ya está arreglado. Pero luego nos han seguido hablando de que hay un problema de la deuda china, entonces, ¿cómo? ¿No estaba ya arreglado? Entonces, por eso te digo, para mí, en este gobierno ha habido intentos y los resultados que hay siguen siendo un misterio porque o no los ha habido, lo cual es una pena, o han sido increíblemente maravillosos, lo cual me sorprende, pero no tenemos información, es decir, en el caso chino seguimos en un misterio chino. Sí. Mire que la academia, ex ministro Emanuel, la academia no alcanza a entender cuál es el misterio de qué características es la parte cuantitativa o las partes cuantitativas que asoman o aparecen como enigmas, como misterios, pero no sé si usted tenga en cambio una hipótesis y nos pueda cuajar. Bueno, mire, mire Gonzalo, el problema está ahí y vean lo que dice Pablo Lucio, todo es un misterio. Entonces, ¿para qué están los gobiernos? Para transparentar los temas. Si Correa negoció mal y de hecho negoció mal, porque por primera vez en la historia del Ecuador se entregó un recurso natural como es el petróleo para garantizar la deuda. Eso jamás había ocurrido anteriormente. Llega un nuevo gobierno, uno espera que haga las cosas de manera diferente. Yo planteaba que hace tiempo el gobierno debió decirle a los chinos le debemos 9 mil millones, la cifra no la sabe Pablo Lucio, no la sé yo tampoco, o 10 mil u 8 mil 500. Aquí está un bono a 20 años plazo por esa suma con una tasa de interés del 5% como le presta China por ejemplo a Bolivia o a Honduras. A nosotros es que nos ha cobrado mucho más. Y de paso me libera el petróleo que está pignorado para tener liquidez. No entiendo por qué no se ha hecho un planteamiento de esa naturaleza ante la gravedad de la situación económica del país. Y es más, China hoy ocupa, bueno, no hace ya algunos años, al igual que Rusia, un puesto en el directorio del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no se le planteó al Fondo Monetario Internacional, a la señora Lagarde, con quien el presidente de la República se reunió, que el fondo ayude a que China, que es parte del Fondo Monetario Internacional, parte importante, tiene una cuota bastante significativa en el Fondo Monetario, a que ayude a que China nos dé respiro en el tema de la deuda. No, es que no queremos pagar, es que no podemos pagar. Al no haber hecho ese planteamiento, entonces viene todo esto que dice a lo lucio, tenemos que seguir endeudándonos para seguir pagando deuda y adicionalmente, como consta en la carta de intención del Fondo Monetario, vamos a tener que experimentar los ecuatorianos un aumento en los impuestos indirectos, para hablar en cristiano, un aumento en el IVA, lo cual, dado el magro crecimiento económico proyectado para el país de 0,3% en promedio por los próximos tres años, incluyendo la actual, definitivamente que sería terrible, porque si la situación económica del país, la situación de empleo, la situación de liquidez hoy es mala, entonces, definitivamente la situación va a empeorar. ¿Cuáles son las presiones concretas que hay que no desoír, por el contrario, atenderles con absoluta prioridad en términos de impuestos, en términos de un arreglo y reducción de la deuda para volver a territorios más o menos menos normales que no excedan del 40% hasta determinado año, porque eso no se puede hacer de golpe? ¿Qué otros, aparte de esta, de estos elementos que usted nos acaba de confiar? Pablo Lucio, ¿qué está por hacerse en términos de estrategia ecuatoriana sobre la economía que está en receso, que está bastante descuidada, dispersa, dispersa con datos que no enlazan, que no son coherentes y sin saber realmente hacia dónde apunta todo? A ver, yo quisiera empezar por esto que acaba de señalar Carlos Julio, que es un tema muy, muy importante y es que no debe haber un ajuste del IVA, cuando digo el IVA puede haber algunos alrededor, pero dada la importancia del IVA, no debe haber un ajuste del IVA, que sería malo desde todo punto de vista económico, social, político y que no tiene sentido, es decir, volver a sacar dinero del bolsillo de la gente para financiar el Estado no tiene sentido, entonces, quedemos claro en mi modesta opinión en ese aspecto, opinión compartida con Carlos Julio y otras personas. Sobre el tema de la China, volviendo un ratito sobre el tema de la China, Carlos Julio dice, ¿y por qué no han planteado una serie de cosas? Bueno, es que este es parte del misterio, no sabemos tampoco si han planteado o no han planteado, no se nos ha contado la historia, podría ser que sí se lo haya planteado. Llevó un guión, pero no le aceptaron. Exacto, pero también en cualquier negociación hay alguien del otro lado, es decir, uno no puede decir, yo te impongo esto, es una negociación, puede ser que no haya sido aceptada. Algo que es muy importante que acaba de señalar Carlos Julio es que la China estando presente en los grandes organismos internacionales, es obvio que si nosotros llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario y la China es un partícipe importante, sí debería ser parte del acuerdo dentro del arreglo con el Fondo Monetario, decirles, haberles dicho, que tampoco sabemos si se les ha dicho o no, capaz que sí, no sabemos, haberles dicho a los señores de la China que son importantes en el fondo, verá, estamos llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario y ustedes son parte de ese acuerdo en tal aspecto que es el tema de la renegociación de la deuda, ese sí es un tema fundamental, que ahí es más fuerte porque ya no es un diálogo Ecuador-China sino es un diálogo Ecuador-China a través de un organismo como el Fondo Monetario en el cual la China tiene peso, entonces eso sí es un tema que si no se ha hecho debió hacerse, pero tampoco sabemos, hablando de los misterios, tampoco sabemos si se habrá hecho o no se habrá hecho. Ahora, el otro tema que queda y es muy importante es el tema del ajuste del gasto público. El ajuste del gasto público se lo hace por razones financieras, no nos alcanza la plata, tenemos un déficit, tenemos deudas, pero la razón de fondo del ajuste del gasto público además de financiera, de que nos faltan centavos para cubrir las necesidades, es un tema de productividad, es decir, el Estado gasta mucho dinero que no, así tuviera el dinero para gastar, que no es productivo, que no es aconsejable, que no es productivo, que no es útil para la sociedad, porque son una cantidad de cosas que no aportan a la colectividad y que más bien en muchos casos frenan a la colectividad. ¿De qué nos habla si le dice la gente? Mira, y la gente lo siente todos los días, si yo tengo que hacer trámites inútiles con el gobierno, yo no digo que no hay trámites útiles, si hay trámites útiles, pero hay una cantidad de trámites inútiles y todos los ecuatorianos lo vivimos todos los días, vamos a lugares a hacer trámites que no deberíamos hacer o que deberían ser facilísimos de hacer o que no deberían implicar tanto papeleo, tanta cosa, pero obviamente todo eso implica gasto, implica personas, implica procesos, implica papeleos, implica edificios, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas inútiles, primero son inútiles por serlo, pero segundo nos hacen perder nuestro tiempo, nuestra energía, es decir, es doblemente inútil. Entonces, el ajuste fiscal no solo es necesario por temas de que si me alcanza o no me alcanza la plata, sino es porque muchas actividades del Estado son absolutamente inútiles. Yo mismo, saliendo de aquí, inmanejables. Yo de aquí mismo, no sé si hoy o de aquí hasta el miércoles apenas tengo tiempo, tengo que ir al SRI por un proceso que es una ofensa a los derechos ciudadanos, tengo que ir a hacer un trámite tonto. Y seguramente al sentido común. Tengo que ir al sentido común porque tengo que ir a hacer ese trámite. ¿Por qué? Porque hay gente en el SRI igual que en otras entidades públicas que nos pone trámites que son, y decisiones que son absolutamente inútiles. Entonces, insistamos en eso, Gonzalo, y disculpa que lo repita. El tema del fisco no solo es un tema de si alcanza o no la plata para financiarle al fisco, sino un tema de productividad. ¿Qué aporta eso al desarrollo de la sociedad? Ahora, ingresos se requieren a millares surgir. Y entonces se está hablando Carlos Julio Emanuel de la intención de revisar impuestos, precisamente subsidios. Y, y claro, el gobierno tendrá que aumentar el presupuesto de subsidios a los combustibles, dicen, en este mismo año, ya que no logró aplicar varias medidas previstas. Y también se está hablando de reformas tributarias que corren el mismo riesgo entonces los del otro lado de la misma bandera llamémosle revolucionaria, socialista, el otro lado está feliz con estos inconvenientes. Y se festeja porque ese es un festejo que hace cada 15 minutos del hombre sabiendo que su ex socio o ex hermano ideológico como quieran ustedes verlo está atravesando por unas trampas o trata de buscar salidas a unas trampas que les dejó tendiendo el hombre. Esto, ¿cómo podemos curar Carlos Julio? Bueno, eh... O sanear, sanear es la palabra. A ver, esas trampas a las que usted hace referencia incluyen sin duda lo que estamos conversando, la trampa de la deuda con China. Ojalá desde su importante vocería en el país, Gonzalo, usted pueda seguir planteando el tema que lo ha mencionado también Pablo Lucio de por qué no hemos utilizado al Fondo Monetario Internacional para que haga comillas entrar en razón al gobierno chino de que Ecuador necesita un alivio de la deuda con China y necesita que le liberen el petróleo que está ignorado para no tener que estar pensando en nuevos impuestos o diferentes maneras de sacarle plata del bolsillo de la gente cuando tenemos un crecimiento económico del 0,3% en promedio para los próximos tres años. ¿Cómo hacerlo, Gonzalo? A grandes males, grandes remedios. esas trampas hay que enfrentarlas. No puede seguir siendo, usó la palabra de Pablo Lucio, un tabú el tema chino. ¿Por qué razón? Que venga entonces alguien, si no es el ministro Martínez que no lo ha querido hacer, que venga otra persona que sea el propio presidente el que de un solo tajo como Alejandro Magno en su momento corte ese nudo gordiano al que todos sabemos que existe pero que nadie quiere enfrentarlo. a grandes males, grandes remedios. Ecuador tiene que bajar de manera drástica el servicio de la deuda. No hablemos del monto de la deuda, Gonzalo, porque eso realmente es secundario. Hay países que como Japón tienen el 230% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto pero tienen plazos de 40 años y tasas de interés del 1%. Lo que importa es el servicio de la deuda. Ecuador no puede dedicarle este año por ejemplo 10 mil millones de dólares al servicio de la deuda. Necesitamos un alivio y parte de ese alivio tiene que darlo China. Adicionalmente no comparto la tesis que está implícita en la carta de intención a lo que me iba a referir hace un momento de pasar de impuestos directos a impuestos indirectos lo que significa aumentar el IVA y coincido y me alegro coincidir no puede ser de otra manera con un buen economista como es Pablo Lucio en que no conviene bajo ningún concepto elevar el impuesto al valor agregado que solo agravaría la crisis económica y termino con un punto que le escuché decir al inicio a Pablo Lucio el problema de la competitividad cuidado por ahí escuché y voy a decir con nombres y apellidos al economista Pablo Dávalos decir que en la carta de intención se insinúa o que el fondo monetario estaría de alguna manera directa o indirectamente promoviendo la desdolarización en el país eso es completamente falso no hay tal cosa pero en las redes sociales ya se comenta cuidado que el fondo monetario estaría atrás de eso no de ninguna forma lo que ha dicho la señora Ivanova que es la jefe de la misión del fondo monetario internacional en alguna declaración es que como el Ecuador no puede devaluar tiene problemas de competitividad una mala declaración de la señora Ivanova porque si de devaluar se tratara y si esa fuera la solución entonces Venezuela ya resolvió todos sus problemas económicos hace tiempo pues con devaluaciones diarias y una inflación de más de 10 millones por ciento en términos anuales no lo que pasa con el Ecuador y termino con esto Gonzalo es que la competitividad que efectivamente si está afectada en el Ecuador es por lo que dice Pablo Lucio tenemos una enorme cantidad de trámites somos el país de la tramitología y tenemos una enorme cantidad de impuestos estamos sobrecargados de impuestos y sobrecargados de trámites ojalá por ejemplo y lo digo de manera franca que el presidente de la república hiciera un nombramiento ministro de desregulación y lo nombrara Pablo Lucio que conoce sector público que fue privado él y un staff de dos personas bisturí en mano estarían en capacidad de comenzar a eliminar esos trámites engorrosos que dificultan la forma de hacer negocio en el Ecuador y que son parte de esa de esa complicada red de trámites mire Suiza con el franco suizo es el país que tiene la moneda más dura del mundo que se aprecia todo el tiempo usted jamás va a escuchar en Suiza decir estamos perdiendo competitividad porque se aprecia al franco suizo no ellos compiten con calidad ellos compiten con productividad con eficiencia lo que decía Pablo Lucio y ¿por qué es esto? porque los suizos encontraron hace tiempo que la clave para todo esto está incluida en una sola palabra desregulación Ecuador tiene que ir a la desregulación a eliminar impuestos definitivamente nefastos y a eliminar toda una enorme cantidad de trámites que dificultan repito la forma de hacer negocios en el Ecuador pero el camino que está trazado y que le da continuidad al gobierno del presidente Moreno con el ministro Martínez a la cabeza del Frente Económico está registrando Pablo Lucio una desaceleración económica según anuncia Cordes con auxilio del Banco Central del Ecuador también el criterio aquí está incerto desaceleración económica y alertas en la balanza de pagos eso es lo más grave todavía entonces el porvenir es medio claro y oscuro un poco más negro que claro para el Ecuador en el manejo económico en el perfil de cómo estamos manejando bueno yo vine al programa para conversar sobre la economía y veo que ha salido con un empleo con un empleo de desregulador que me ha dado Carlos Julio mira hemos hablado bastante de la China y yo creo que no hace falta hablar más pero hay que estar claros que es un tema importante pero que obviamente para que la gente no se no se engañe no es que si mañana renegociamos la deuda con la China estamos salvados exacto se resuelven todos los problemas del país es un problema entre tantos pero quería aclarar eso porque como le hemos dado bastante importancia vale la pena estar claros que una cosa que sea importante otra cosa es que con eso ya estamos del otro lado no y lo mismo el otro tema muy importante que señuelo Carlos Julio que es el tema de la dolarización nadie ha planteado en el programa económico con el fondo monetario que nos vamos a desdolarizar la dolarización sigue y ojalá siga adelante para siempre en el Ecuador así que no es un tema no es un tema que está en discusión la dolarización sigue adelante en el Ecuador mira estas cosas se ven en la vida diaria yo he estado hablando estos días con algunos amigos amigas que son pequeños empresarios que tienen que sacar el registro sanitario que tienen que hacer el trámite de no sé qué el trámite de no sé cuántos y sus pequeñas actividades de microempresa están bloqueadas porque no pueden porque esos trámites son eternos porque esas les piden mil cosas absurdas y les hacen ir y luego les hacen volver y luego les dicen lo que yo le dije hace dos días ya no es lo que yo le había dicho usted no me entendió vamos es una carga enorme que creo que toda la gente que nos escucha lo siente en su vida diaria sea como individuo sea como empresario sea como microempresario sea lo que sea es un tema muy muy importante de la sociedad ecuatoriana y nosotros seguimos desgraciadamente con esa mentalidad que la persona que está del lado del estado cree dos cosas uno cree que nos está haciendo un favor cree que nos está haciendo un favor que es lo más grave ¿no? y lo segundo es que cree que tiene un poder por encima nuestro y se olvidan que quien financia al empleado público somos nosotros por ende el empleado público es nuestro empleado si no está por encima nuestro y esas son dos cosas el poder y el creer que nos hacen un favor es un tema muy muy grave que esa es la mentalidad que tiene que cambiar para avanzar en la desregulación para la cual Carlos Julio me acaba de dar un ya me acaba de dar un empleo en el tema de balance volviendo volviendo al tema mira no nos engañemos Gonzalo la economía va a crecer menos porque cuando uno está poniendo la casa en orden y lo dije al principio no puede ser una época fácil pero es una época necesaria por lo menos no es activa no es la mejor época de la familia y obviamente la gente en la familia se va a quejar si por supuesto la esposa va a decir ah caramba pero teníamos previsto tal viaje ahora me dice que ya no lo vamos a hacer la hija va a decir ah pero es que ahora habíamos quedado en que íbamos a hacer una gran fiesta por mis lo que sea por mis 15 años y no la vamos a hacer o vamos a hacer la más modesta en fin es obvio la gente no puede estar satisfecha pero es una parte absolutamente necesaria porque eso es lo único que te genera porque estamos en emergencia estamos en una situación más complicada pero la razón es esa luego de 10 años de despilfarro hay que poner la casa en orden vuelvo al tema familiar para que quedemos claro en el tema la familia se endeudó como loco en el banco en la cooperativa en la tarjeta de crédito con la mamá con la tía con la ñaña con la tienda de la esquina y un rato dado los padres dicen caramba nos hemos excedido hay que poner orden ahora hay que pagarle a la tienda no hay como seguirle pidiendo plata etcétera entonces es una época complicada pero es una época sana y necesaria porque por el despilfarro anterior si no hubiera habido el despilfarro anterior estaríamos en una situación donde diríamos seguimos viviendo normalmente entonces va a ser un año de poco crecimiento económico mira a mí el tema de la contrariamente otras personas yo puedo estar totalmente equivocado y por eso no te he contestado en el tema para mí el tema de la balanza de pagos no me preocupa mayormente porque el rato porque el rato que la economía crece menos automáticamente hay menos importaciones el rato que tú te endeudas menos y el gobierno gasta menos automáticamente hay menos recursos para gastar por ende hay menos recursos para importar así que la balanza de pagos para mí es una cosa que se va ajustando a lo que va sucediendo en la economía el tema importante volvamos al inicio son los tres problemas que tiene el Ecuador bajo crecimiento problema de malas finanzas públicas y el tercero que es competitividad es decir que el Ecuador se ha vuelto caro esos son los tres temas que a ir con pinzas hay que ir ir ajustando por ejemplo no hacerlos con pinzas hubiera sido decir como algunas personas plantean hagamos todo el ajuste fiscal de una sola no démosle una un golpe de una sola al estado esa es una solución yo no estoy de acuerdo con esa solución porque como te digo hay los tres factores entonces hay que hacerlos de manera razonable pero hay que hacerlo lo que si no podemos es no hacerlo es de decir mira como la situación es complicada entonces mejor no lo hagamos y dejemos esto para de aquí a dos años no hay que hacerlo con un programa paulatinamente pero hay que hacer las tres cosas a la vez y desgraciadamente eso implica y hay que aceptarlo de que el crecimiento no va a ser bueno va a ser bajo en el año 2019 ahora si en base a eso logramos que la economía reaccione que la inversión reaccione entonces los próximos años van a ser mejores y tienen que ser mejores porque uno hace el ajuste para mejorar obviamente uno no hace el ajuste para empeorar uno hace el ajuste para luego las condiciones sean mejores para volver a digamos a arrancar pero ustedes los técnicos en materia económica siempre han descrito que el crecimiento de la economía en su conjunto o sea con todos los componentes si prefiere un alto crecimiento de las importaciones afecta a las exportaciones netas e impacta negativamente en el producto interno bruto global así nos han enseñado o nos han indicado que esto funciona eso no está ocurriendo este momento por eso es que las importaciones han crecido a ver mira el objetivo de un país a ver en materia externa ya hay que estar muy claros a veces pensamos que es a veces se dice que es exportar más e importar menos eso que a veces se dice no 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 es así la filosofía básica debe ser exportar más para importar más es decir yo tengo más recursos para con esos recursos importar más ¿por qué? porque yo vendo ciertas cosas y compro otras cosas igual que nos sucede en la vida diaria yo vendo mis servicios de economista digamos así usted Gonzalo vende sus servicios de radiodifusor cada uno vende dos o tres cosas en la vida no vende más ¿no? ¿y para qué? para comprar las cosas a los demás para comprar los alimentos comprar la ropa comprar el transporte comprarla en fin un vehículo lo que sea entonces uno vende pocas cosas e importa muchas en cantidad de cosas ¿se produce el desbalance? no ¿cuál es el objetivo que uno debe tener? es tratar de vender más de lo que uno hace exportar más para con ese dinero importar más esa es la filosofía básica por último lo más que tiene que uno establecer en política nacional es un equilibrio entre lo que compra y lo que produce se acaba dando Gonzalo inevitablemente nuevamente volvamos al al tema personal si tú exportas más importas más ahora también puedes importar más si tú te endeudas como loco claro si tú te endeudas como loco entonces también tienes dinero para importar pero eso no es lo correcto por eso hemos hablado la mitad del programa del tema de la deuda la deuda tiene que volverse un tema mucho más moderado en el Ecuador esa es la lógica de la economía por eso a mí la balanza de pagos no me parece el tema fundamental ¿cuál es el consejo que usted proveería así no lo haya pedido en bien del país o porque su punto de vista prime porque es bueno porque es de alguna manera ilustrativo y es conveniente para el interés nacional Carlos Julio Emanuel la sugerencia para el frente económico del gobierno bueno Gonzalo comparto lo que señala Pablo Lucio yo no me conformo con un programa económico que lo que le plantea el Ecuador es contracción económica este año 0,5% no de aumento de reducción del tamaño de la economía del producto interno bruto 0,2% crecimiento el próximo año y el año subsiguiente alrededor del 1% por eso en promedio crecimiento al 0,3% no me conformo con eso porque mire estamos a dos años de haber iniciado este nuevo gobierno y recién ahora estamos hablando de estos temas recién ahora hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional perdimos dos años dice Pablo Lucio que han habido conversaciones con los chinos pero siguen siendo pues misteriosas y secretas a lo mejor son en mandarín y nadie las entiende pero decía que yo no me conformo con el tema del crecimiento magro que se le plantea al Ecuador porque eso se traduce en desempleo eso se traduce en penurias para las familias ecuatorianas que aparte están azotadas mire usted por este invierno que azota las provincias de la costa que afecta también he visto los problemas que han habido en Quito por los deslaves y el aumento de las lluvias frente a esa situación plantear al Ecuador vamos a crecer en el 0,3% promedio es terrible entonces usted dice ¿qué hacer? bueno yo sigo preguntando y pregunto en forma general ¿por qué razón mantenemos el impuesto a la salida de capitales que impide el ingreso de capital al Ecuador porque esa es la realidad no es que no salen los capitales por el 5% del impuesto a la salida de capitales sino que no entran los capitales y no conozco en la historia de la humanidad ningún país que se haya podido desarrollar sin inversión Estados Unidos lo hizo a costa de inversión hecha por Inglaterra y todos los países lo hacen Chile recibe decenas de miles de millones en los últimos años en inversión Colombia Perú y Ecuador mire las cifras que están contempladas en el programa del Fondo Monetario Internacional he leído el memorándum técnico exhaustivamente estamos hablando de alrededor del 1% del producto interno bruto incluyendo reinversión ¿por qué motivo? porque mantenemos el impuesto a la salida de capitales que en esta carta de inspección se dice que se lo va a reducir paulatinamente eso no va a funcionar da lo mismo que usted mantenga el impuesto a la salida de capitales en 5% o que lo baje después de un año al 4% y así sucesivamente para supuestamente en un plazo de 5 años haberlo eliminado y mientras tanto ¿qué? no vino la inversión extranjera no hay capitales nuevos no hay empresas nuevas para el crecimiento ese es uno de los puntos y el otro que lo hemos hablado tantas veces es que se mantiene el anticipo de impuesto a la renta que se convierte en un impuesto a las pérdidas porque frente a la situación de crisis económica del país lo que tienen una buena parte de las empresas ecuatorianas son pérdidas y sobre pérdidas hay que buscar la plata para satisfacer esa aspiración del gobierno del SRI de la burocracia de que hay que pagar un impuesto un anticipo de impuesto a la renta mire hay muchas cosas que hay que tratar y efectivamente como dijo Pablo Lucio el tema de China y la reestructuración de la deuda con China no va a solucionarlo todo es una parte de esto como es una parte arreglar el problema tributario como es una parte de esto buscar maneras de atraer la inversión extranjera es un todo y concuerdo también con él ante su pregunta de que la balanza comercial y la balanza de pagos son simplemente consecuencia de todo lo anterior la balanza de pagos no es autónoma no es que por sí solo por sí sola ocurre lo que ocurre ahí es el resultado de todo lo que pasa en la economía eso es un tema para tratarlo exhaustivamente en algún otro momento pero coincido armemos un programa global coherente donde se tomen en cuenta todas estas cosas y cuidado repito por arreglar el problema fiscal que tiene como base el excesivo servicio de la deuda y el excesivo tamaño del Estado sometemos al país a un crecimiento que lo único que va a traer es más dificultades al pueblo ecuatoriano esa no es la fórmula para resolver los problemas del país si hay que atacar el tema de la deuda externa lo atacaremos y yo le digo esto Gonzalo porque en el 87 cuando hubo el terremoto de marzo de ese año que destruyó el oleoducto y yo era gerente del Banco Central le propusimos al presidente Febrez Cordero y él aceptó suspender el pago de la deuda porque era mucho más importante seguir atendiendo las necesidades del pueblo ecuatoriano que servir la deuda en momentos en que no se podía pagar a grandes males grandes remedios y Febrez Cordero era el hombre de derecha no era de izquierda no era de los que propugnaba el no pago de la deuda pero cuando uno es un estadista y se da cuenta de lo que está pasando en el país tiene que tomar decisiones que pueden parecer formidables pero que son necesarias y hay causales en este momento como para optar por ese camino pero lo final final doctor Lucio Paredes lo que me sigue intrigando a mí me sigue preocupando a mí es el tema fundamental de de que hay una especie de narco lavado que está reemplazando prácticamente al dinero lícito que viene en procura de emprendimientos significativos en economía ecuatoriana a ver Gonzalo como estamos terminando el programa yo creo que agregarle si me permites agregarle algo más que es el tema del narco lavado que es todo un tema en sí mismo no vale la pena porque nos vamos a confundir más pero es importante o no importantísimo pero digo creo que hay que dedicarle un espacio solo a ese tema además con los especialistas en ese tema pero mira yo si quisiera resumir el tema decíamos que hay tres problemas del crecimiento la competitividad y el tema fiscal el tema de la competitividad se resuelve como se acaba como lo acaba de señalar Carlos Julio con cosas específicas relativas a la competitividad que es el tema del ISD que es el tema del anticipo del impuesto a la renta que es el tema de las tarifas eléctricas que son muy altas en el Ecuador ahora que supuestamente tenemos energía hidroeléctrica barata porque las tarifas siguen siendo tan altas etcétera es decir hay una serie de medidas que se tienen que tomar respecto a la competitividad pero hay que estar conscientes que si uno elimina el ISD que si uno elimina el anticipo del impuesto a la renta si uno baja las tarifas eléctricas todo eso afecta al lado fiscal es decir tenemos un lado fiscal complicado y con todo eso le complicamos al lado fiscal y no es que no hay que hacerlo hay que hacerlo pero entonces no hay que engañarse tiene que haber un importante ajuste del gasto público sobre todo como dijimos del gasto inútil ahí es donde las tres cosas van empatando tienes que tomar medidas respecto a la competitividad tienes que reducir el gasto público no aumentar el IVA reducir el gasto público para ajustar el Estado tienes que tomar medidas que se ha conversado mucho aquí sobre la deuda y el perfil de los pagos de la deuda y esas dos cosas poner en orden la competitividad y poner en orden el lado fiscal va inevitablemente afectar al crecimiento entonces vamos a tener menos crecimiento pero obviamente y se lo acaba de decir muy bien Carlos Julio no se trata de que tengamos tres, cuatro años de poco crecimiento no se trata de que esas cosas generen mejor crecimiento pero si hay que estar conscientes que el ajuste que se hace que tiene que ser hecho ya no te genera necesariamente en el mismo plazo una recuperación del crecimiento económico entonces es inevitable que la economía crezca menos pero si hacemos las cosas bien hechas luego tenemos un mejor crecimiento pero no podemos hacer todas las cosas milagrosamente que es ajustar mejorar la competitividad el crecimiento sigue siendo no alto no hay una etapa que ojalá sea lo más corta posible de menor crecimiento de la economía y si vamos a tener tres o cuatro años de mal crecimiento por supuesto eso no es un buen no es una buena no es un buen objetivo entonces son las tres cosas que hay que hacer evitar la desaceleración también es muy recomendable muy recomendable pero francamente no nos engañemos el rato que tú pones orden hay una época de menos crecimiento pensar que que el otro día le oí a algún economista que decía mira si yo manejara el no voy a decir quién es pero por suerte él no maneja las cosas pero si él maneja él decía si yo manejara las cosas estaríamos creciendo cinco o seis por ciento obvio uno siempre puede crecer cinco o seis por ciento igual que a la familia uno puede darle gusto a la familia diciendo nos vamos al cine nos vamos de viaje gastamos obviamente siempre se puede hacer a costa de qué a costa de endeudarse pues o sea es bien fácil bien es bien fácil entonces tenemos que hacer las cosas bien hechas y los resultados van a ser buenos si hacemos las cosas bien hechas Carlos Julio y Pablo se despiden hasta luego un saludo a todos Carlos Julio un gusto un gusto a toda la audiencia Gonzalo a todos como siempre un abrazo Carlos Julio ya cerró pero bueno nos está bien doctor muchas gracias vamos a topar el tema de los sismos los sismos póngame atención en cuestión de instantes estamos señoras y señores contando con la presencia del experto ecuatoriano Hugo Yepes alerta en el país por últimos eventos sísmicos quédese en la noticia libre inicio